El Patio de San Onofre Prosa, bienvenido Fin del viaje ¿Qué, me vas a tirar acá en el patio? No tengo lugar en los pabellones El marito parece una villa esto Es una villa No miren ahora Pero allá arriba está una de las novias del sapo Quiroga ¿Quién es el sapo, marito? Es poronga que maneja todo esto ¿Más poronga que vos? No estás loco Ya está, por favor Me dijiste obeso No me dijo eso Me dijiste obeso Y esa luz te la voy a dejar pasar Te habrás dado cuenta que aquí adentro Algunas cosas es mejor dejarla como están No digo que esté bien Pero aún así funcionan las cosas Yo era como vos cuando llegué No quería que hubiera prostitución Vayan juntando toda la billuja Para la próxima se comen el bomboncito Después me olvidé Espero que a mí no me pase lo mismo que a vos ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Haz el momento que tengo nosotros! ¡Solvete! ¡Soltále, la concha de tu madre! ¡Soltále! Marito, despertate Marito Yo soy médico ¿Qué? Por eso te mandé a llamar Vos a mí me vas a curar Somos todos empleados de este cerdo troglodita Le agradezco que el sapo por ahora es amable No le pego nunca Quiero destronar al sapo El sapo es un lastre que vengo arrastrando Pero no podés hacer un pacto porque te caga sí o sí Vos podés destronar al sapo Con mi ayuda, por supuesto Y con la ayuda de todos los reos que están ahí abajo ¿Están seguros que quieren barba acá en el patio? ¿Tocan a uno o nos tocan a todos? ¡Tocan a uno o tocan a todos! Yo no me quiero coger a nadie acá adentro No es la tercera posición, pendejo Coge o te cogen No, no, el auto de mi mujer La puta madre que te parió Esto es una mierda, está todo fuera de control Este idioma se aprende adentro A duras penas Yo vine porque te requiero y todo Pero eso no puedo llegar con esta situación ¿Qué situación? Tengo que declararle la guerra al sapo y yoga Hoy mismo Quiero saber cómo tener los huevos, Borges Yo les voy a enseñar a esos hijos de mil putas Y cuando a mí me tocase el culo Yo voy y se los rompo Esto es el principio, daba Ya no salgo más Encierro un perro que suelto para vivir ¡Gracias! FRIBATE